Con Miguel Tapia, que nos lo robamos un poquito para que nos cuente algunas novedades del sindicato. Sabemos que, bueno, la última vez que te visitamos estaban en plena obra. Bueno, hoy ya vimos las obras terminadas. Bueno, ¿cómo se están dando las actividades en las dos instalaciones? Bueno, la verdad que ha sido un trabajo, nosotros somos de planificar. Planificar constantemente y, bueno, haber llegado a noviembre prácticamente con ya la sede, te diría, a días quizás o meses de inaugurarla, tenemos todo terminado y hoy es momento de mostrar todo el trabajo y todo el esfuerzo. Planificamos cambiar la sede porque había quedado obsoleta y nosotros decíamos que necesitábamos más comodidad para nuestros trabajadores. Y así lo estamos haciendo, así que en días más vamos a tener ya la confirmación de la fecha de inauguración. Por supuesto, también comprando todas las cajas navideñas para nuestros trabajadores y también decirles que este año volverán a tener doble caja navideña porque se lo merecen. El esfuerzo que han hecho durante todo este año, sabemos que en momentos muy difíciles y es hora que los sindicatos se pongan lo que hay que poner y estemos a la altura de las circunstancias. También a quien le habla ha agarrado la conducción del sindicato de Junín también como interventor. Así que estamos trabajando a full, esa es nuestra tarea, preparando también ya con los útiles escolares para el próximo año, ya está todo comprado. Y bueno, el sindicato sigue creciendo y esa es la forma. Llevar una gestión adelante con compromiso porque creemos y estamos convencidos que no hay que ser magos, hay que ponerse a trabajar en serio y los sindicatos crecen y los trabajadores también. Esto que decías es interesante porque dijiste, bueno, estamos en un momento difícil del país en general por las decisiones que se toman sobre todo a nivel nacional. Sabemos que los sindicatos están siendo bastante golpeados, por lo menos a nivel nacional. ¿Qué pasa con el sindicato de la carne? Con el sindicato de la carne siempre nosotros hemos sido muy ordenados en los papeles, en todo. Nosotros somos uno de los que confiamos plenamente que nuestros trabajadores tienen el derecho a afiliarse, no los obligamos y eso es importante. Cuando los sindicatos se manejan bien, entre el gobierno que entre, no le tenemos miedo, vamos para adelante. Y este sindicato crece permanentemente a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que pasa en el país. ¿Cuál es la opinión o la mirada, vos que estás siempre más cerca de los trabajadores, con respecto a la situación económica del país, a la situación política, a la situación del día a día, verdad? Porque uno dice, bueno, todos los días hay que ir al supermercado, hay que ir a hacer las compras, como vos decías, bueno, hay que... Se viene fin de año, la caja navideña, los útiles escolares. Bueno, yo creo que nosotros siempre vamos adelante, un paso adelante, y estamos convencidos que entre todos podemos hacer grandes cosas, podemos sacar hasta un país adelante, entre todos, sin mezquindades políticas. Lo que pasa es que hoy solamente se muestra la bandera y se olvidan del ciudadano, se olvidan del trabajador. Porque también como organización sindical tenemos que pensar de que es hora de que los sindicatos no hagan eslogan solamente, trabajen. Y trabajen en serio. Por eso, si hoy vos ves la CGT, ¿qué hacemos para resguardar al trabajador? Hay que seguir luchando en salarios dignos, en salarios dignos, que el trabajador no tenga que salir a pedir un subsidio, sino que tenga una vida digna. Y esa es nuestra función, luchar permanentemente. Y lo vamos consiguiendo en los distintos lugares que nos toca participar. Estamos en Salto, en Colón, ahora en Junín. Y bueno, vamos cambiando la historia de los sindicatos, cambiando la historia del sindicalismo. El dirigente no tiene que estar solamente en la zona de confort. El dirigente tiene que estar al lado de los trabajadores cuando es el momento justo. Y no borrarse. ¿Qué te parece siempre, sabemos que nunca has negado tu ideología política peronista. ¿Qué te parece hoy la interna del PJ, esto de que se esté buscando un dirigente como Cristina Kirchner, que es el Kicillof, que está siempre en disputa? Yo creo que tenemos que dejar las mezquindades de lado. Hay que formar un peronismo con todos, no seleccionando. Cristina Kirchner en su momento fue y es una gran dirigente, pero también tiene que dar espacio para que los de abajo empiecen a levantar. Creo que hay que dejar los espacios y creo que el peronismo debe nutrirse de gente común. Eso es lo malo que tiene el peronismo, empiezan a ser burócratas, que si no son contadores, no son esto, no son aquello, no pueden ser. Formemos un peronismo con todos adentro, no dejemos a nadie afuera. La verdad que como está el país, la situación que viven los miles y miles de trabajadores, da pena que hoy se estén peleando por una interna. Es lamentable, no coincido con eso. ¿Qué te parece? Bueno, vos vas a seguir entonces, seguís como presidente de este sindicato y se vienen elecciones internas también, así que también son momentos importantes para todo el país. Sí, sí, yo creo que en el momento que se vive, no estábamos para hablar de internas, yo creo que tenemos que hablar de cambios profundos y vuelvo a reiterar, un peronismo con todos adentro, sin nadie afuera. Si no pensamos de esa forma, vamos a terminar mal como peronistas. Por último, ¿cuál es el objetivo siguiente o cómo ves el sindicato de aquí a corto plazo? ¿Cuál es el próximo evento, la próxima situación, lo próximo que se han propuesto? Porque siempre tienen algo para hacer o un objetivo que se han propuesto. Bueno, objetivos hay muchos, porque lo vamos organizando año a año. Una de las cosas también que ya destinamos son más de 18 millones de pesos en premios, ahora para la fiesta, para los trabajadores. Y bueno, esa es plata y llevamos una gestión adelante, por eso hay plata, por eso vamos haciendo cosas nuevas, eso es lo que tenemos que hacer. Así como hacemos desde un sindicato, también tenemos que hacer desde una ciudad tan importante como es Salto. Salto tiene mucha recaudación también, mirá las cosas lindas que se podrían hacer en Salto. Más limpio, un Salto más limpio, más dinámico, un Salto que esté al servicio de todos, no para algunos pocos. Bueno, el sindicato está al servicio de todos, no para unos pocos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vos.